Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los Deportes. Soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Señores, si las Estrellas Orientales finalmente ganan el título en la República Dominicana, muchos tendrán que agradecerlo a los refuerzos cubanos. Muy inteligentemente este equipo buscó peloteros de la mayor de las Antillas. Ya está aquí el resultado, porque en los dos primeros triunfos de la final contra los Toros del Este han sido vitales los brazos de Yunés Quimaya y de Néstor Cortés. Este equipo venció el jueves 13 a 1 a los Toros del Este. El equipo del cubano también Raúl Valdés. Una ofensiva muy fuerte, pero sobre todo el equipo que contó con un trabajo muy bueno de Yunés Quimaya. Este veterano de mil batallas que durante seis entradas permitió dos imparables y una sola carrera. Tremenda actuación de Maya y después mejor actuación de Néstor Cortés, que a lo largo de siete entradas permitió tres imparables y cero carreras a un equipo bateador como los Toros del Este. Un trabajo espectacular de este chico de 24 años que el año pasado no solamente jugó en el invierno con las Estrellas y les enseñó a las Estrellas lo que era capaz de hacer. Terminó con una efectividad de 1.25 en 21 y dos tercios de entrada. Pero esta temporada se ha superado a sí mismo Néstor Cortés. Su efectividad es de 1.71, pero en 45 entradas con 35 ponches. De hecho, Néstor Cortés está nominado a varios premios en la República Dominicana. Y sin duda alguna, Néstor Cortés, que nació en su giro de Batabano y que se crió en Miami, que vino a Jalías High a estudiar, pues ya también está en el radar de los Orioles de Baltimore. Ya debutó el año pasado y ojalá que esta estancia, segunda estancia que tiene en la República Dominicana, le sirva para seguir creciendo, para seguir sumando méritos y garones de cara a la Gran Carpa, a las grandes ligas. Yo no sé si Néstor Cortés va a estar con las Estrellas en caso de que avancen a la Serie del Caribe en Barquisimeto. La Serie del Caribe va a comenzar el 2 de febrero en esa ciudad de Venezuela. Sí es muy seguro que esté UNESCO y Maya con el equipo, porque no tiene así compromisos grandes en otras ligas. Yo creo que va a estar... Ya estuvo en la Serie del Caribe y UNESCO y Maya. UNESCO y Maya en dos ocasiones ha sido el pitcher del año en Lalidón. En dos ocasiones. Y ya estuvo en Serie del Caribe y es muy probable que el equipo retenga los servicios de UNESCO y Maya para la Serie del Caribe. No, estoy seguro que eso suceda con Néstor Cortés ni con Elizabeth Spiney, que también está en este grupo y firmó con los Rojos de Cincinnati y mucho menos con Yasmany Tomás, que juega a los jardines y que también está buscando regresar a las grandes ligas con los Diamondbacks de Arizona. Así que, por el momento, dos partidos en la final de Lalidón entre las Estrellas Orientales y los Toros del Este y dos triunfos inobjetables para el equipo de las Estrellas, el equipo de San Pedro de Macorís, el equipo de la Caña Verde que ha triunfado. Gracias. Gracias, gracias, gracias a los servicios de UNESCO Maya el jueves y ahora de el también cubano Néstor Cortés el viernes. Me cuentan que Raúl Valdés estaría lanzando el domingo por los Toros del Este a ver si puede ayudar a contener esta hemorragia de los toros. Y nada, soy Jorge Ebro para Cerebro en los Deportes. Ojalá que Cuba pueda contar un día con brazos como estos para otros eventos importantes como los Clásicos Mundiales porque yo creo que con hombres como Maya, como Néstor Cortés, como Dizamay Despaine, el mismo Jorge Martínez que fue el lanzador del año en Venezuela y el mismo Elian Leiva que fue el lanzador del año en México es mucho mejor de lo que tenemos en Cuba. Es la realidad. Son lanzadores que están acostumbrados a lanzar en un nivel de calidad y pueden ayudar muchísimo a un equipo unificado en un futuro. Soy Jorge Ebro para Cerebro en los Deportes. Sigue ahí conmigo porque siempre te traigo lo último aquí en tu casita de YouTube, donde está lo más grande con lo más grande.